Donde antes había un desierto, hoy está la mejor provincia del país. Eso es movimiento. Eso es transformación. Por eso en Neuquén sabemos de desafíos. Y siempre vamos por más. ¿Quién podría pensar en un plan de desarrollo a cinco años? Nosotros, los neuquinos. Por eso hoy presentamos el Plan Quinquenal 2019-2024. La provincia que tenemos hoy. Somos una provincia con desarrollo sostenible. Entre los años 1960 y 2017, aumentamos nuestra población seis veces, hasta llegar a los 720.000 habitantes de hoy. Argentina apenas la duplicó. También, somos una de las cinco provincias con mayor desarrollo humano gracias a nuestro crecimiento económico, nuestra inclusión social y sostenibilidad ambiental. Mientras la economía argentina en los últimos 57 años se triplicó, la neuquina se multiplicó por 24. Además, somos la segunda provincia que más creció en cantidad de empresas creadas en los últimos 15 años. Acá, la riqueza por habitante es un 37% más alta que a nivel nacional. Somos líderes en consumo de cemento, superficie construida y en ventas en supermercados, entre otros indicadores positivos. Una provincia donde el trabajo digno es prioridad. Estamos entre los tres primeros lugares del ranking nacional en creación de empleos privados, teniendo una tasa de desempleo de 4,2%, la más baja de los últimos siete trimestres, y menos de la mitad del resto del país. Somos la primera provincia del país en orden de crecimiento del empleo privado registrado, y contamos con un salario promedio de 48,7% más alto que en el resto del país. Creamos 21 nuevos puestos de trabajo por día, 8 de los cuales son en el sector de la construcción. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de nuestra provincia? ¿Cómo no vamos a afrontar desafíos para transformarlos en logros? Somos una provincia inclusiva, integrada y competitiva. Y sobre todo, Pujante. Una provincia con el capital más importante, su gente. Es cierto que los neuquinos somos solidarios, no solo entre nosotros, sino con todos. Por eso tenemos un banco que profundizará su transformación para hacer el banco sustentable, competitivo, productivo y orientado al cliente, cubriendo con servicios financieros al 100% de los ciudadanos en todo el territorio. Y para crecer, tenemos que concientizarnos y estar preparados. Es imperioso concretar proyectos estratégicos de desarrollo urbanístico, espacios donde todos podamos convivir en armonía con nuestro medio ambiente. Debemos desarrollar integralmente la región metropolitana confluencia, con los 12 municipios de Río Negro y Neuquén, e implantar el proyecto de gestión sustentable y sostenible de los residuos sólidos urbanos, GIRSU. Junto a la Universidad Nacional del Comahue, apoyaremos el desarrollo de proyectos neuquinos que buscan responder a demandas regionales concretas, aplicando ciencia y tecnología. Una provincia con servicios al servicio de la gente. Acompañaremos el desarrollo económico y demográfico de la provincia con el cierre del anillo eléctrico norte y sur, la interconexión de Aluminé, Pehueña, Villa Langostura y la electrificación rural sur, sin dejar de lado la generación propia y modernización de la red de distribución. Junto a IDENESA, vamos a trabajar en la cobertura del servicio de gas para llegar al 100% de nuestra población urbana y rural. Pondremos en marcha las 5 plantas de GLP que están en ejecución. Ampliaremos las otras 5 plantas existentes y se construirá una adicional en Villa Pehueña. Además, desarrollaremos los proyectos de 9 plantas de almacenaje de GLP y redes de distribución para localidades que aún no tienen plantas, junto a la finalización de las obras del gasoducto cordillerano, para ampliar la provisión de gas en la región sur. Vamos a lograr el máximo de cobertura en el servicio de agua y saneamiento en la provincia. Finalizaremos las obras en ejecución y se gestionarán nuevos recursos para otras 10 obras clave, además de otras 11 pluvio aluvionales necesarias para mitigar riesgos. Una provincia donde estemos cada vez más cerca. Hablar del centro del interior es una cuestión geográfica. Neuquén es una sola y vamos a trabajar para estar cada vez más y mejor conectados. Continuaremos desarrollando nuestra red caminera, pavimentando y repavimentando rutas estratégicas en los diferentes corredores provinciales. Ocupamos los primeros lugares de la Patagonia en accesos Wi-Fi y lideramos en infraestructura de telecomunicaciones. Y eso también es estar cerca. Vamos a profundizar este camino virtual desarrollando la red provincial de media y alta capacidad y la red de última milla en las principales ciudades de nuestra provincia. Una provincia con calidad de vida. Producción, turismo y servicio son solo algunos de los puntos en este plan. Sería imposible pensar en ellos sin antes no pensar en los neuquinos. Tenemos una sociedad en constante evolución y tenemos que estar preparados. Por eso, a las 1.698 soluciones habitacionales en ejecución, le sumaremos la construcción de 10.750 viviendas nuevas en 54 localidades, así como también la construcción de 19.044 obras de infraestructura habitacional. Tenemos que seguir poniendo el eje en garantizar la accesibilidad a los servicios de salud públicos con nuevos hospitales, incluyendo el desafío de concretar el tan ansiado Hospital Norpatagónico de alta complejidad, que sumará 35.000 metros cuadrados y 300 camas. El Plan Educativo Provincial va a garantizar la calidad y la inclusión educativa, fortaleciendo la escuela como institución social clave, e instalando a las niñas y niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho. Para ello, realizaremos una fuerte inversión en infraestructura escolar con nuevos edificios, remodelaciones y ampliaciones en todo el territorio provincial. Buscaremos completar el 100% de la cobertura de salas de 4 años, en 2020, con nuevos espacios para 2.700 nuevas vacantes. Una provincia con políticas públicas, con impacto sectorial y territorial. Implementamos proyectos para concretar los sueños de todos los neuquinos. Estamos comprometidos con el desarrollo rural, agrícola y periurbano. Vamos a fomentar la agroindustria con infraestructura, asistencia técnica y financiamiento. Para hacerlo, impulsaremos el crecimiento industrial y de nuevas pymes en todos los sectores, promoviendo proyectos productivos públicos y privados que incrementen nuestra producción. Pero podemos más. Por eso, vamos a trabajar para lograr una minería competitiva que genere 6 millones de toneladas de áridos y más de 200.000 toneladas anuales de roca aurífera. Fortaleceremos Corfone y toda la cadena de valor forestal, desde la plantación a la industrialización masiva de la madera neuquina, garantizando la protección de nuestro ambiente y su aprovechamiento racional y sustentable. Es un hecho. Una vez consolidado un corredor bioceánico multimodal potente que proyecte nuestra provincia a los puertos y al mundo, Neuquén no solo va a pensar en un gran futuro. Va a vivirlo y a disfrutarlo. El turismo es otro gran pilar en este plan. Vamos a fortalecer el Consejo Provincial de Turismo y mejorar la conectividad e infraestructura. ¿Cómo? Construyendo nuevas rutas y creando nuevos productos turísticos, trabajando en pos de un turismo social consolidado. Vaca Muerta es nuestra tarjeta de presentación. Y el mundo lo sabe. Vamos a duplicar las concesiones no convencionales hasta lograr la puesta en producción del 50% de su superficie. Incrementaremos un 15% anual el ritmo de perforación para lograr 10.000 millones de dólares anuales de inversiones en la Cuenca Neuquina. Tenemos 5 años para lograrlo. Tenemos la estrategia, la pasión y el corazón para hacerlo realidad. Ya transformamos una zona desfavorable en una gran tierra de oportunidades. Hoy más que nunca, juntos, hacemos la mejor provincia. Gracias. Gracias.